de regreso son las 8 de la mañana con 33 minutos profesor y está lista nuestra siguiente invitada ella viene con sus propios temas porque es así de absoluta pero yo tengo los míos también está aquí en nuestra cabina cuando ya son las 8 34 minutos de la mañana la doctora y johanna forero ya la habrán escuchado en otras ocasiones que siempre nos siempre nos da buena noticia desde el punto de vista cómo avanza no el tema de la recolección de desechos sino cómo avanza para mejor y es lo que yo opino cómo avanza para mejor el comportamiento de la población en arraiján no solamente en la disposición de los desechos sino en el cumplimiento que tal vez tan fundamental disposición de los desechos recolección de esos desechos pero que la gente entienda que eso hay que pagarlo porque el maná nada más ha caído una vez del cielo doctora johanna forero buenos días bienvenida gracias estaba preocupado que flor no se ganara el carro ese que estaban rifando porque ella pretendía concursar no ya no no puede no puedo ni siquiera vivo en arraiján pero ella era capaz pero antes de hablar del tema como se habrá dado cuenta todos los candidatos presidenciales están pasando aquí por panamá en directo bueno y también por todos los otros medios ya todos los foros y se habrá dado cuenta usted que en todos los debates que se están dando en nivel presidencial el tema de para usar el término coloquial el tema de la basura está presente en todos los en todos los cuestionarios en todos los debates que van a hacer no sé pero para mi gusto ninguno termina de decir exactamente cómo va a resolver el problema curiosamente ahorita venía escuchando un candidato que estaban entrevistando para lo que es por libre postular bueno no no le puse mucha atención porque partido era para san miguelito y pues todos sabemos que el problema más grande que tiene san miguelito es el tema de la basura la respuesta del candidato dice que va a solucionar el problema de la basura colocando unos contenedores con unos sensores que los sensores van a avisar cuando cuando ya está el 70 por ciento para ir a recoger lo que san miguelito no necesita un relleno sanitario porque la idea es que se maneje separación bueno todo eso suena muy bonito cierto pero es que eso no escoger y decir yo y la pregunta que me gustaría hacerle a todos los candidatos cuando los escucho hablar del problema de la basura de dónde van a salir los recursos porque es que usted si tecnología es lo que hay pero eso vale dinero y normalmente en todos los países ciudades del mundo los usuarios son los que pagan eso a través de la tarifa entonces mi pregunta es y me gustaría hacérsela a todos los candidatos cuando se sientan a hablar de cómo van a solucionar el problema de la basura cuál es la estrategia o de dónde va a salir el dinero o el dinero lo va a pagar el estado y no creo que se tengan los recursos para eso entonces yo escuchaba si la idea de san miguelito de los lo peor es poner contenedores porque eso no crea una cultura de aseo cuando tú tú le colocas a las personas contenedores que hace la gente bien y bota la basura a la hora que le da la gana y eso no es crear una cultura una cultura es venga yo separo venga yo saco la basura en el momento de la frecuencia pero obviamente para crear esa cultura usted tiene que cumplir con un con una ruta el operador pues que tiene que pasar los sábados los los miércoles y los jueves en ese horario para que el usuario saque su basura en el momento que es pero no si usted le pone al usuario contenedores y contenedores del usuario va a seguir con su mala disposición votando en el momento pero mi pregunta es toda esa tecnología quien la va a pagar pero una pregunta ustedes a través de la empresa seo capital que es la responsable en el área de reyes han logrado que la gente saque la basura los días determinados días o la gente sigue poniendo la basura todos hasta para que llegue el caño yo podría decirse que hemos logrado un 60 por ciento de eficiencia en eso yo le mentiría si le dijera que el 100 por ciento de la comunidad lo hace no lo hace tan es que todavía en arraíjan hay puntos críticos si todavía hay los famosos patacones de estos usuarios que son manejan mala disposición a pesar de que existe un área de relaciones con la comunidad que se ha dedicado a ir formando pero eso es un tema de formación de educación es que eso no se va a lograr de un día para otro y nosotros llevamos 5 o 6 años dedicándonos dedicándonos a eso y no podemos rendirnos es más tenemos 5 rutas selectivas ya en arraiján quiero decir hay un camión especializado en reciclaje que va y le recoge a esos sectores sectores que llevan dos años tres años capacitándolos y todavía nos mezclan la basura o sea no es un proceso que va a hacerse de la noche a la mañana claro que lo ideal y ojalá en este país se haga un relleno sanitario donde se maneje la separación ojalá pero todo eso vale dinero entonces mi pregunta es cuando los candidatos hablan de que van a solucionar el problema lo primero es cómo van a educar al al usuario para que pague la basura porque tampoco podemos estarle echando la culpa siempre a los operadores si eso es de parte y parte obviamente pero no podemos decir yo yo pregunto y yo no estoy defendiendo aquí al operador de san miguelito ni más faltaba cuando yo llegué aquí hace siete años a rayán tenía un problema de basura pero yo dije tengo que llegarle a los usuarios tengo que arreglar el problema y ahí si salgo a cobrar cierto porque usted primero si usted no paga menos va a pagar si no le prestan un servicio eficiente entonces mi pregunta es listo yo ya presto un servicio eficiente que está haciendo el municipio para apoyarme para esa gente que no paga bueno metió el juez ejecutor ahora está embargando a estos moradores que no pagan pero los embarga porque ahora hay una prestación del servicio porque ellos reciben el servicio y ahora los embargan y eso ayuda mucho entonces más bien yo quisiera que los los candidatos llegaran a decir cómo va a ser la educación para que el usuario entienda que tiene que pagar la basura a no ser que me digan si a no ser que me digan que que es que el presupuesto se tiene pero si el presupuesto se tiene entonces porque tenemos problemas de basura y el tema del reciclaje cómo funciona con aseo capital en arraiján la gente recicla la basura si realmente sólo tenemos cinco rutas selectivas que son en ciertas barriadas eso se ha ido capacitando relaciones con la comunidad capacita al usuario porque la gente nosotros no sabemos reciclar la gente cree que reciclar escoger hay aquí venía la leche y ya yo saco el el tetrapac no el tetrapac hay que lavarlo para que no contamine el reciclaje bueno todo es un proceso pero es un proceso de educación y lo hemos venido haciendo los sábados en la base de operaciones se recibe reciclaje entonces cada vez que tú llevas tu reciclaje te marcan una tarjeta y te ganas un incentivo como que en el año te recogen la lavadora o los escombros de la remodelación de la casa si incentivan al usuario si lo hacemos pero no hemos logrado nuestra meta estamos en el año recogiendo aproximadamente 10 toneladas de reciclaje no es nada y donde termina todo ese reciclaje que ustedes reciben porque la la queja de muchos es yo la separo pasa con otras empresas no no con aso capital pero yo la separo la entrego pero no tiene un destino final que no sea el mismo de toda la basura no esa ese reciclaje se entrega a recimetal que es una empresa muy grande aquí que saca del país todo lo que es el reciclaje no tiene nada que ver con nosotros pero es que no hemos encontrado sé que hacia el aeropuerto también hay otras pero a mí me queda muy lejos y la que me hace me queda cerca es recimetal que queda en calidonia se entrega a una empresa que se se dedica a sacar la base del reciclaje pues a países donde realmente si lo utilizan y le dan buen provecho mira aquí pregunto un oyente qué método utilizan para tasar el cobro de la recolección de la basura dice además la pregunta dice además una casa donde viven tres personas versus una casa donde viven siete personas no esa no es la forma no mire ese es otro problema que tiene panamá no la tasa todo el mundo creerá que la cebo la tasa de residuos sólidos la fija el operador la tasa en este país la 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 fija bueno creo que a excepción de la ciudad de panamá los consejos municipales y obviamente pues esto no no es algo muy técnico lo que se debe hacer es una metodología tarifaria donde se haga un estudio donde se pueda decir de de esta tasa que se paga se puede pagar la disposición final se puede pagar la separación pero pues desafortunadamente no lo tenemos entonces por ahí tenemos que empezar crear una metodología tarifaria donde se puede hacer el cálculo de las tarifas actualmente quienes fijan las tarifas es el municipio perdón si el municipio a través del consejo municipal pero independientemente de eso es una tasa básica y baja si en el caso de la en el caso de arraijan la tarifa va de 4 hasta 11 dólares en las residencias en los comercios y grandes generadores si es por aforo es decir por la producción entonces se le hace un aforo existe una persona muchas veces se pesa la basura o sea fuera las cantidades de bolsa y se le cobra por ejemplo en el caso de arraijan 18.5 por metro cúbico si grandes generadores me refiero a supermercados grandes de cadena fábricas y comercios me refiero a oficinas salones de belleza fondas restaurantes pero eso quien lo fija realmente es el consejo municipal y ya nosotros nos encargamos de hacer los aforos y entonces ahora no solamente arraijan sino también capira sí cuéntenos cómo fue eso bueno fue un proceso eso me tiene muy mole porque porque no llega a coronado pero para allá van para allá hoy sí pues te quiero contar que capira bueno primero quiero contarles que en este país nunca se había hecho una licitación de basuras todos los los contratos que existen actualmente incluido el de arraijan ha sido entre han sido entregados directamente por emergencia sanitaria creo que así se dice bueno creo que así se dice es más creo que que san miguelito lo lo declararon hace poco como una urgencia manifiesta eso quiere decir que tanto el consejo como el alcalde pueden salir y entregar directamente un contrato nos causó mucha curiosidad cuando vimos en panamá compras el proceso licitatorio vi que fue o sea vimos un proceso bastante largo porque tumbaban los pliegos volvían y se quejaban y volvían y hacían unos nuevos fueron como tres cuatro pliegos y nosotros guau nunca habíamos visto algo así pero yo pienso que fue por lo mismo de que no se había la experiencia de una licitación de basuras en la audiencia de homologación fueron muchísimas empresas vinieron empresas de colombia de méxico empresas que están acá e hicimos todo el proceso obviamente los los que nos íbamos a presentar teníamos que ir a hacer unos estudios unos análisis unos recorridos porque no se manejaba mucha información o sea en los pliegos si tenían información te entregaban la cantidad de comercios y empresas que tiene capira pero no había mucha información por ejemplo de las toneladas que producía bueno tuvimos que conseguir la información con el relleno sanitario que recibe la basura y al parecer esa fue la razón por la que el municipio sacó la licitación al parecer el operador que tenía no utilizaba carros compactadores totalmente si y no les entregaba la información ellos requerían para saber sobre su tasa de aseo finalmente nos presentamos nos ganamos la licitación el contrato salió refrendado ya hace como 15 20 días y empezamos operación el primero de marzo tenemos un periodo de transición de seis meses que quiere decir esto que tenemos seis meses para traer los carros nuevos porque en la oferta se hizo que todos los carros van a ser cero kilómetros y es una es un contrato donde tienes que cambiar los carros cada mínimo cada seis siete años no es como estamos acostumbrados a que en la ciudad uno ve cantidades de carros viejos botando litsiviados contaminando el medio ambiente va a tener una ruta selectiva en los pliegos era obligatorio tener una ruta selectiva dentro de la cabecera del municipio es decir tenemos que una vez a la semana recoger el reciclaje a los usuarios que viven dentro de la cabecera del municipio y pues estamos muy contentos hicimos un recorrido obviamente quiero dejar claro son 13 13 distritos corregimientos se dice corregimiento bueno es un municipio que uno creería que es pequeño pero es extenso en usuarios es pequeño pero territorialmente hablando es muy grande es muy grande y muy disperso pero hay sitios donde definitivamente no vamos a poder entrar cuando uno pasa para interior no es súper como hacen esos sitios donde no donde el camión compactador no puede entrar no no la verdad no podríamos por ejemplo que pasa hay unos sitios donde para cruz para tienen carretera internamente pero para llegar tienes que pasar una quebrada entonces como yo voy a meter un camión compactadora a contaminar una quebrada sería o sea el contrato es claro que a donde tengamos la accesibilidad tenemos que entrar y así lo vamos a hacer inicialmente vamos a arrancar con cuatro camiones bueno realmente un uno doble uno sencillo un ampli rol y un carro pequeño porque hay unas vías es un mini compactador como los que usan cuando son estos estas ciudades como estilo del casco antiguo que son calles angostas entonces compramos un mini compactador para poder entrar a esas calles ya leí que tienen oficinas establecidas allá en capiras si la oficina inicialmente pues va a quedar al lado el consejo municipal ese va a ser el centro de atención al usuario se van a utilizar los mismos métodos de pagos que utiliza rayján por el at puede bajar su factura vamos a arrancar facturando queríamos arrancar la facturación con la energía pero la verdad no nos dio el tiempo entonces vamos a arrancar directamente como se hace en arraiján bueno ya se hizo el censo nos salieron aproximadamente 11 mil usuarios usuarios no es lo mismo que habitantes usuarios quiero decir como las casas a las que se les va a prestar el servicio y los camiones que están adquiriendo para capira van a quedar en capira no vienen a rejan si los camiones desde el momento en que se nos adjudicó el contrato se compraron se compraron en méxico y están llegando hacia finales de abril sea los camiones nuevos para el primero de mayo ya deben estar en capira o sea pero quedan allá quedan allá son de capira y además que el contrato lo obliga tenemos que registrarlos en capira y los empleados todos los colaboradores tienen que vivir en capira es algo que exigió el municipio y nos parece para darle empleo a su gente no así es oye profe ya van llegando coronado y entonces ya voy a coronado ya poco ya poco a poco y después san carlos pero tiene que llegar a chame porque san carlos recoge el mismo municipio y eso una vez por semana no no la idea es una de nuestras visiones echame esperemos que también hablan un proceso como el que se abrió en capira donde varias empresas puedan participar y bueno y podamos llegar allá y bueno y la ciudad no claro felicidades gracias lo que sí lo que sí veo es que ninguno de los candidatos volviendo al tema los candidatos y este tema de la recolección y procesamiento todos están quedando en naturalmente todos se quedan en el tema de la recolección porque es lo que afecta al individuo a la familia al votante a la comunidad pero no no escucho a ninguno desarrollando el tema de procesamiento si es un tema bastante complejo en este país hemos tenido no sé cuántos incendios la gente no se imagina lo malo que es eso para la salud y la verdad bien pero tú eres la experta y tiene la gente experta alguno de esos candidatos te ha preguntado ahora dígame cómo es el asunto para ver cómo lo resolvemos si llega a cada uno de esos hacer bueno realmente no 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 ahí veo un error allí es donde veo el error de bueno en san miguelitos sí tengo que decir que uno de los candidatos se acercó nos preguntó y le hicimos un recorrido san miguelito es bastante complejo no solamente por la cultura de pago sino por su geografía no por las calles si la geografía a eso me refiero en san miguelito hay que hacer un gran trabajo de relaciones con la comunidad un gran trabajo hay que empezar por ahí pero lo más importante es prestarle el servicio al usuario si no se le presta el usuario nunca va a entender la necesidad de pagar la basura estaba tan complicado como san miguelito no 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 nunca yo le hice un recorrido a san miguelito y encontré más de 130 puntos críticos patacones que sorprendía llevo 20 años trabajando en esto y obviamente en colombia hemos entrado a muchos municipios y y nunca había visto un municipio en el estado en que encontramos a san miguelito y cerró patacón no cerró patacón hay que cerrarlo que me refiero cerró patacón de la recolección es que el cerró patacón hay que traer una multinacional donde se le entregue ni siquiera a nosotros sino una multinacional de estas grandes donde se les entregue el manejo pero a nivel moderno no con tecnología donde haya separación pero reitero ninguna multinacional se va a venir a meter a un contrato de dos años eso no funciona las multinacionales para hacer su inversión tienen que tener claro que van a recuperarla y que tiene que ser un proceso o un contrato mínimo a 10 15 años donde se garantice y obviamente donde la autoridad de aseo haga el seguimiento y el control es que no se puede ser juez y parte a la vez aquí le preguntan que por qué subieron la tasa en brisas del golf a reyján acá la calle es de fácil acceso reitero nosotros no somos lo que paga en vista alegre si reitero nosotros no somos los que los que asignamos la tasa de aseo es el consejo y está establecido de acuerdo a una estratificación eso fue algo que hicieron hace como 15 años y digo la tasa de reyján es la misma de hace 16 años brisas del golf paga 11 con 50 que entiendo cada cada tasa la estipularon de acuerdo al tamaño y al precio de la vivienda y las de vista alegre pagan algunas 6 con 5 otro 8 por eso cuando arranqué la entrevista dije que la tasa estaba de 4 a 11 con 50 pero no somos nosotros reitero eso es algo que está hace 15 años yo pago más basura que agua en panamá bueno donde yo vivo pago 18 dólares aquí en panamá usted sabe que yo tengo una anécdota cuando yo llegué a vivir acá a mí me asignaron una casa en altos de panamá entonces la señora que me arrendó la casa hizo una remodelación para que yo me pudiera mudar entonces cuando yo le fui a revisar a recibir la casa a la señora había una cantidad de caliches de la remodelación y yo le dije y esto no ahorita cuando pase el camión de la basura toma tú dale 10 dólares y se va a llevar yo como se le ocurre usted no sabe yo como voy a hacer eso yo soy la gerente de una empresa usted sí sabe que el caliche daña los compactadores bueno la señora ay pero eso es muy normal aquí le dije pero el hecho de que sea normal no quiere decir que sigamos haciendo las cosas mal entonces yo con muchos no si no entonces no le tomo la casa hágame un favor y pide un servicio especial a la empresa que se encarga y yo ahí sí me llevo no es que si pido un servicio especial me vale 100 dólares yo pues claro porque es una cantidad de caliche que se tiene que coger recoger en un carro especializado pero no le estoy diciendo que el recolector se lo lleva por 10 dólares elige no entonces yo no tomo la casa y la señora tuvo que pagar el servicio especial pero ella me quería pues que yo tenía que coimearle a los a los recolectores que eso es algo que también pasa aquí con mucha frecuencia si no hay fiscalización si no hay fiscalización porque los mismos recolectores le piden a la gente entonces yo en arraijan siempre lo digo aquí nuevamente no se presten para eso hay usuarios que prefieren no pagar la tasa de aseo y le dan es un dólar al recolector cada vez que pasa en arraijan pasa cuatro tres veces a la semana al mes terminan pagando 12 dólares 13 dólares más de lo que vale y ahora hay una ley que usted no puede vender su casa y no tiene la pasis salvo de aseo entonces me ha pasado que vienen usuarios es que vendí mi casa y no la puedo vender porque no tengo y ya no hay nada que hacer ahí tiene su cuenta y les toca pagar entonces porque se acerquen hagan acuerdos de pago y dejen de darle plata a los recolectores porque la obligación del recolector es recogerle la basura hay que hacer las cosas bien bueno ahí tienen ustedes la información varias informaciones una aseo capital extiende su equipo y sus facilidades para recolección de los desechos en capira 1 2 cada vez mejora más y más más allá de la recolección la responsabilidad de las familias en arraijan por por hacer buena disposición de los desechos y por tener al día sus cuentas porque cada vez hay más conciencia que esto cuesta que lo hiciera el estado o que lo hiciera el municipio o que lo hiciera la empresa privada cuesta y hay que pagar porque lo que usted no quiere es tener la basura entre sus casos si quiere que se la lleven pero me quedo con la inquietud de los candidatos que no terminan de aterrizar hacer un planteamiento mucho más integral del problema de la basura pero claro porque tienen que hablar con la gente como la doctora yohana forero ahora van a decir que la estoy recomendando de asesor pero la puede recomendar no mira hasta se puso nervioso no no después dice que estoy traficando influencia tranquila doctora yohana forero muchas gracias no a ustedes muchas gracias ya saben de quedamos entonces aquí le gustó la cabina me encantó bienvenida siempre me encantó la vista se tomó una foto ahora con el tornillo no quieren ahora con el tornillo ah ahora no quieren ah porque tiene que pero no es el único cartel que hay hay otro en la vía España según vi ah pero es que ahora dice que se toma la foto ahí aparece con fábrica detrás entonces no no quiero la foto 8 a 59 minutos 8 a 59 minutos 8 a 59 minutos